Amigos nuestros, muy buenos días. Feliz inicio de año. Hoy estamos ya 4 de enero del año 2021. Imagínense como si nada. Solo quiero mostrarles a ustedes cómo está el ambiente acá justamente en la terminal. Ya vieron dos señoras que pasaron en una moto, una de ellas sin mascarilla, la otra con mascarilla y llevan una gran cantidad de mercadería. Yo he dicho y lo sigo manteniendo que la moto es un transporte de un lado a otro. Pero deben usar mascarilla, sí deben usar mascarilla, como también pues casco y por supuesto todo lo demás. Creo que son rodilleras, coderas y todo lo demás, pero nada que ver. Imagínense ustedes, es de las cosas que uno dice, ala no puede ser, pero sí lo es. Así que aquí estamos en la terminal Minerva Zona 3 de Quetzaltenango para poder decirles que estamos muy, pero muy felices de saludarles en esta hermosa mañana del 4 de enero del año 2021. Se había dicho que hoy en algunas partes van a comenzar clases ya. Cierto, mentira, no lo sabemos porque realmente son de esas cosas que pasan increíblemente. Bueno, vean cómo está la terminal. Hecho un manicomio. Venta acá, venta acá y siguen habiendo más ventas. El transporte creo que hasta un 95%, quienes no están el 95%, pues prácticamente es porque no se han puesto, como se dice comúnmente y corrientemente, las filas. Así que vean, vean, vean por acá. ¿Cómo está la terminal? ¿Cómo está la terminal de buses? Entonces, escuchen un poquito el buñicio. Ya no está sonando tanto como suenan en otras ocasiones sonido de bocinas y todo lo demás. Pero aquí está la terminal de buses, hoy 4 de enero del año 2000, ¿2000 qué? Ah, sí, 2021. Así es. Así que, mis amigos, qué placer enorme para nosotros en esta ocasión escuchar más que todo el buñicio de la gente trabajando. Así hay que ser, hay que trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, porque si usted no trabaja, no hay para llevar la alimentación a la casa, no hay para la leche, no hay para el frijol, para el maíz, para el aceite, para el azúcar, para el café. Bueno, la sal una libra alcanza bastante, ¿verdad? Hola, mis amigos, les quiero contar que hoy me encontré con un colega que se llama Gilberto Santos. Y estábamos hablando ahí de muchos temas, entre ellos, imagínense ustedes, amigos nuestros, que muchas empresas, vamos a reservarnos el nombre porque así tiene que ser, han despedido muchos trabajadores, echándole la culpa al COVID-19. Pero también muchas empresas, gracias a Dios, que son dirigidas por personas, que son iluminadas por nuestro Dios, dueño del oro y la plata, dueño de la vida suya y de la mía también, en este caso nos damos cuenta que no se despidieron a las personas. Todos nuestros colaboradores, por ejemplo, camarógrafos, luces, sonido, edición y todo lo demás, nadie fue despedido, recibieron el bono 14 en el mes de julio, plena pandemia, y ahora su aguinaldo en pleno 15 de diciembre. Increíble, mis amigos, pero es así como se trabaja y tiene que trabajarse, pero nosotros decimos que tenemos que seguir mandando más que todo oraciones, una plegaria para todos los hermanos y hermanas, quienes que por una u otra circunstancia tienen problemas de empleo. Hablando de empleo, hablando de empleo, se quieren incrementar más personas para poder trabajar en una empresa que se llama Depósito Leti y Corporación Éxito S.A. Miren ustedes qué sonido. Vamos a despedirnos un momentito.